Un par de presuntos acosadores de estudiantes fueron asegurados esta mañana en el barrio de Santa Ana. Los hechos ocurrieron cerca del mercado Pedro Sainz de Baranda cuando estudiantes de preparatoria eran acosadas por un par de sujetos identificados como el sorullo y el mono. Uno de ellos le habría levantado la falda a un estudiante lo que hizo que gritara por lo que los testigos intervinieron. Los agresores huyeron pero fueron perseguidos hasta la avenida República y a uno de ellos le habían encontrado arma blanca y droga por lo que fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Al parecer no es la primera ocasión en que estas dos personas acosan a menores y a estudiantes pero aunque los detienen pronto los dejan libres de nuevo.